La actividad en la cual participaron el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, la directora general junta de la Organización Internacional para las Migraciones, Laura Thompson, así como el canciller costarricense Manuel González, buscó exponer los retos y experiencias de 33 estados de las Américas en el tema migratorio. Precisamente el titular de la OEA hizo hincapié en los efectos del cambio climático en la migración en Centroamérica. Recientemente con el programa mundial de alimentos y la Organización Internacional de las Migraciones, documenta el efecto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria en el corredor seco centroamericano, lo que contribuye de manera directa al incremento de los flujos migratorios de esa región. Solo la acción concertada a nivel internacional permitirá enfrentar este fenómeno y mitigar sus efectos devastadores. Por su parte, la directora general junta de la Organización Internacional para las Migraciones, Laura Thompson, destacó la necesidad de la solidaridad para afrontar las causas y consecuencias de la migración en las Américas. Ante la magnitud de los desafíos que presenta la gobernanza de las migraciones en la región y ante la importancia de las amenazas que acechan la vida, dignidad y derechos de las personas migrantes, nadie puede solo. Necesitamos de la solidaridad y la cooperación de todos, ya que todos tenemos un rol importante que jugar. En tanto que el canciller de Costa Rica, Manuel González, destacó el carácter humanista de esta nación centroamericana en la crisis migratoria que enfrentó esta nación entre noviembre del 2015 y el primer trimestre del 2016. El titular de Exteriores Costarricense hizo un llamado a combatir precisamente las causas de la migración forzosa en la región. Costa Rica hizo un vehemente llamado a alcanzar ese equilibrio entre soberanía, solidaridad y corresponsabilidad en la región. Pues no es válido que pequeños países y con pocos recursos como Costa Rica, en acatamiento de los tratados internacionales a los que se ha sometido voluntariamente, asumiesen el costo íntegro de estos flujos de migrantes. Reiteramos la importancia de combatir las causas de la migración forzosa e irregular, como los conflictos, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, los desastres naturales, el cambio climático y la inestabilidad política en los países de origen. Esta actividad se marcó en medio de la importancia del tema migratorio para la región. Según datos de un reciente informe de la Organización de Estados Americanos, los flujos migratorios aumentaron en un promedio de 5% por año entre el 2011 y 2013 en las Américas, mientras que las solicitudes de asilo entre el 2014 y el 2015 en países como Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Argentina presentaron un aumento.